Radio Júbilo presenta Tus 5 favoritos ¿Cómo están? Mi nombre es Calef Sánchez y los saludos de 5 favoritos Vamos a empezar rápido con el top número 5 Y yo da sobre el río de Miel San Marcos Puesto número 5 El río de Dios está aquí Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí Trae sanidad, trae libertad No soy salvación Es el río del Señor Que nace de su corazón Puesto número 4 Aquí estás Aquí estás Obrando en mí Te adobraré Te adobraré Aquí estás Debemos mover Puesto número 3 Tú me sanaste el corazón Tu sacrificio me dio vida Tú eliminaste mi dolor Por una vida bendecida Y por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Por eso te busco y por eso te busco y por eso te busco y te amo y me amas por siempre La cruz fue suficiente La cruz fue suficiente Mi idios y la evidencia Y aquel amor Que soportó en una cruz el dolor Puesto número 2 Puesto número 2 Puesto número 2 Te busco Recibe a mí Tu corazón Te anhelo Te anhelo Te necesito Te amo Más Que a mí Se La número 1 Hoy alzamos nuestra voz Un canto nuevo a Cristo nuestro Dios Exaltamos Compandero Arpa y danza Al gran Yo soy A Jehová Cantaré Por mi vida Salvos a su nombre Mientras viva Te amaré Te cantaré Te cantaré Te cantaré Canto danzo grito para mi Rey Gritaré, gritaré Tú eres mi Dios Canto danzo grito Bueno Este fue el video de hoy Si les gustó Aquí abajito Están un link en las canciones De los tops Y nos vemos En la próxima semana Muchas gracias Tos 5 Tos 5 favoritos Very good You